Pocas preguntas, por favor, vamos a responder unas tres preguntas que ustedes saben, a mí estas cosas no me gustan mucho. Usted, por favor. ¿Cómo se siente tras la eliminación en Copa Bolivia con su alchi rival, Blooming? Pues, la verdad, no, tranquilo, no me sorprende porque estamos en pretemporada y estaba probando yo el equipo de que después de mucho tiempo no volvíamos a, no volvía yo a trabajar. Y no, tranquilo, concentrado ahora en la Liga y en la Libertadores, ¿no? Nosotros tenemos Libertadores y para nosotros es la peoría, ¿no? Otros quizás no juegan Copa, pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Usted, por favor. ¿Piensan fichar a algunos jugadores de esta temporada ya que no ha habido fichaje? ¿Hay rumores de que vuelvan algunos ex de Orientes? Pues, el tema de fichajes yo no tengo nada entendido. Sí, he escuchado por ahí de que hay algunos jugadores de Oriente que quieren regresar al club esta temporada, pero sinceramente yo no tengo nada que ver, eso depende de Raldes, ¿no? Él es el que maneja las negociaciones y todo y vamos a ver qué pasa. Usted, por favor. ¿Será que nos puede comentar por qué el año pasado usted dejó el club? El motivo por el cual dejamos el club el año pasado fueron motivos internos al club, que no se pueden decir, pero bueno, lo importante ahora es que estamos acá de vuelta y vamos a cumplir esta temporada y ahorita estoy pensando solamente en el siguiente partido que se nos viene y también hay varios partidos de Libertadores que nuestro objetivo es pasar a octavos y a ver, vamos a ver qué pasa todo despacio, con mucho trabajo. Estamos concentrados, estamos con muchos ánimos y nada, dejamos el pasado atrás y ahora volvemos con todo a que Oriente vuelva a lo más alto donde se merece estar. Ok, esta es la tabla por momento de diferencia. Bueno, nosotros estamos segundo, Blooming tercero, Bolívar primero. Ok, se abre la liga, chicos. Y se viene Libertadores. Ay, era que guardia jugado, eso es peloto, eh. Primer partido de liga, capítulo 2. A ver, ¿qué nos dice? Nuestra victoria en el primer partido descantó, entusiasmo sobre la prensa y siguiente del equipo. No nos relajemos. El objetivo no vamos a aflojar ahora. Perfecto. Ni cagando, vamos a aflojar. Quiero hacer caja más que todo para fichar a la otra temporada. Me gustaría que vuelva a Elkin Blanco, sinceramente. Ali Mesa también. Henry Vaca. Lo vamos a vender, lo vamos a vender. Pero creo que me lo van a quitar a final de la temporada. Vamos a aceptar las negociaciones por los dos Ríos. Ya. Y por Daniel Rojas también. Ya. Aceptamos ahí. Tenemos ya 20 millones. Me gusta. Minuto de Copa. Me gusta en el Taguchi. Se viste de Libertadores, chicos. Vamos. Juárez lo abrió para Roca. Vamos, vamos. Ríos. Juega Ríos. Tag. Dorrego. Vamos. Facu. Facu. Uy, el arquero. Boom. Ojo, 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 ojo. Bien. Atento. Sigue. Corre, corre. Ronaldo, corre. Ronaldo. Ay, lo alcanzó. Lo viste. Lo viste, Facu. Llegó, 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 llegó. Uf. El defensor. El defensor puso la pata. Rúca. A ese remate de lejos abre el sector izquierdo. Buen pase. Muy bien pases. Son para Ronaldo, 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 Ronaldo. Saca el remate. Aparente, cero a cero el partido, eh. Muy, muy, muy cerrado. Rojas. Corre Rojas. Atentos, atentos. Cabeza. Ojo, se llama Cabeza. Ojo. Se llama Emelec. No. Emelec. 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 No te la puedo creer. Siempre la misma mierda penal. Amarilla por simular. Ah, sí. Ah, ¿qué? Simuló. A ver. Se tiró pensando que el árbitro iba a concluir. Ojo, primera vez que me pasa esto, eh. Amarilla por simular. Dorrego le pega al centro. Ay, Cabeza. Aba Ronaldo. Muy mal. Juega más Emelec. El segundo tiempo que oriente. Se la sacó Daniel. Vamos, vamos. Vamos, Facundo, 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 Facundo. Goleador de la Libertadores. Goleador de la Libertadores, Facundo Suárez. Increíble. Puso de primero. Error de Emelec. Y Facundo no perdona. No perdona a Facundo. Ahí está festejando el argentino. Besos para todos los luministas que lo están viendo por Inspin. Ay, no, 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 no. Sigue Emelec. Busca el hueco. Emelec quiere el empate. Emelec. Vamos. No. Le pegó. Quiñones. ¿Para dónde, Quiñones? ¿Para dónde, Wilson? ¿Qué? ¿Cómo que no? Voy a ver si pienso que de este... No, 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 no. Caeré, caeré tuya, caeré tuya, caeré tuya. ¡No! Uy, Quiñones, mamá mía. Se puso caliente. Vamos. Vamos, vamos. Oriente. Ay, no, 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 no. ¡Uh! ¡No! La toncha de la lora. Lo que se venía viniendo, chicos. Zapata pone el 1 a 1. Gol de Emelec de Ecuador. Después de una sacadaón del defensor, le llevo a Zapata. Vamos, vamos. No pasa nada. Vamos, vamos. Lo pongo acá. ¡El bicho, Alexi! Ay, le pego gola absurda, muchachos. Juega. Trabalho. Zapata. Juega, Emelec. Ojo, ojo con Emelec. Que Oriente se iba a todo el ataque, pero se va Emelec. Emelec. ¡Uy! No, 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 no. ¿Qué le pega? Ay, que no, me cago en la... Vamos, vamos, vamos. No, pero, wey, coche. Ya, detenerme el balón, la p... No, 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 no. Acabó el partido 1 a 1, chicos. Se abrió cuando... Se puso más tenso cuando nosotros competimos primero, ¿eh? Se viene, chicos. Segundo partido de la Liga Boliviana en el Estadio Real Santa Cruz. A ver. Yo me voy a poner la negra. Ya. Ahí está el visitante. Tequi, la negra. Listo. Vamos, empecé el partido. Vamos. Vamos, le da pega a Ranzas de Gru, el córnel, el córnel, le pegó el córnel. Grande, sacaón. De oriente y se va Ferdi, la puso para Facundo. Quiere la pared, Facundo, quiere la pared, quiere la pared, quiere la pared, quiere la pared. Ferdi, Ferdi, Ferdi para... ¡Facundo! Y el arquero Franco. Atentos, 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 atentos. Uy, 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 uy. Vamos. No, te la puedo creer, Roca. No, no te la puedo creer, Loca. Acabase de Roca, chicos. Error de Roca. Error de... La defensa oriental lo hizo Suárez. Le pegó el córner a Alexis Rivera. Dugito intentaba. Caire. Uy, no llegaba. Suárez. Ay, cobró falta. No va a sacar amarilla. No hay sentido en esa amarilla. No hay sentido si había mi defensa atrás. Amarilla para Daniel Rojas de que en la próxima temporada se va. Ay, qué horrible. Ojo. Vamos. Facu, Facu. Ferdi. Ferdi. Asistencia de Facundo. Facundo si no hace gol, hace asistencia. Y se pone el 1 a 1. Ojo, igual error de Real Santa Cruz. Lo mismo que le pasó a Oriente en el gol de Real Santa Cruz. Golazo de Ferdi. Roca. Alexis. Huguito. Ojo, ojo. Pases son para Roca. Roca lo vio a Ferdi. Ferdi. ¿Por qué te paró? Vamos. Vamos. Pide el Huguito. Ay, ya, 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 ya. 1 a 1. Acaba el primer tiempo, chicos. Ay, se va Real Santa Cruz. No te la puedo creer. 2, 2. Son 2. Son 2. Gol de Mierda. Vimos a gol de Pozo. Ojo. Un ex orientista. ¿A quién vaya a Brasa? ¿Qué le dio? Pulpurina. Sacadón de hueco, chea, muchachos. Vamos. No, así no, así no, así no. Uy, pasa el soft. Ferdi. Golazo de Ferdi. Doblete. Grande, grande, Ferdi. Grande, Ferdi, cara. Vamos, cara. Vamos, 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 vamos. Mía, 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 mía. Están nerviosos, están nerviosos, están nerviosos. Los vuelos, los vuelos, los vuelos. Lo pusiste pa' Ferdi. Lo pusiste pa' Ferdi. Corre, Ferdi. Corre, 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 corre. Un hit. ¡Tú! Lo había pegado de loco sin pensarlo. No se puede jugar en lluvia, eh. se va real con Soch se rebala borde de oriente es difícil gol de su área ay, dame el balón quiero la última por favor, quiero la última se va la última se va la última se va la última FACU FACU en la última jugada Parientes, en la última jugada en la última jugada Facundo salva oriente chicos, ay mi madre wow que sufrir, que sufrir desde que empezó a llover todo se pone mira, pase son ahí de Sebastián Álvarez que estaba allá arriba FACU le pegó pone el empate y acaba el partido Parientes Bolívar tiene 6 puntos Royal Party tiene 6 Oriente tiene 4 ok, me bajó pero me empataba lo último por lo visto Bolívar y Royal Party empataron ahí a la lija Algo Rey 4 Guavira 4 el Tigre 3 Independiente 3 Blooming 3 bueno, está todo abierto sinceramente el siguiente partido contra Independiente Petrolero goleadores chicos efectivamente estamos nosotros goleadores Facundo con 7 goles goleador de la Copa Libertadores ¿lo ven? creo que no se ve ¿verdad? ah, no se ve pero está ahí arribita asistencia ujo Ronaldo con 2 Dorrego con 2 Facundo con 2 Roca con 2 Zaspe con 1 y Álvarez con 1 y el de Palmeiras lleva 3 Gustavo Scarpa goleador de la Liga Boliviana a ver goleador está Ferdi Roca con 3 increíble Ferdi con 3 mamma mía segundo está Roberto Fernández con 3 Chura con 3 Antelogo de Guavira con 2 Áviles con 2 igual Suárez con 2 que le hizo Oriente Facundo 1 y Ronaldo Sancho 1 obviamente es la segunda fecha de la segunda fecha y ya ahora siguiente partido nos toca contra Independiente de la Liga después con Boracara Bobo Libertadores y luego con Bolívar oferta para Guaycochea Guaycochea me ofrecen 10 millones por Guaycochea pero Guaycochea no se va a ir porque es el mejor jugador de nuestro club yo creo que vamos a intentar fichar por Henry Vaca queremos que vuelva Henry Vaca está carísimo más que claro pero nuestro objetivo va a ser que Henry Vaca regrese 75 y media está con la cara hecha me gusta solicita traspaso 12 millones cuesta Henry Vaca le vamos a ofrecer ofrezcamosle los 12 opción de reventa no salió de contrato 2 años cuota de rescisión 13 millones prima por partido le vamos a ofrecer da 900 para que acepte vamos a ofrecer por Henry Vaca chicos ojalá no acepte el regreso de Henry Vaca muchachos luego ¿a quién podríamos fichar? ¿qué tal? no